Neumonía. La neumonía o pulmonía es una infección respiratoria. Consiste en la inflamación de los alveolos pulmonares, que son unos pequeños sacos que se encuentran formando los pulmones. En ellos se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. En personas sanas, estos sacos se llenan de aire al respirar. Sin embargo, en quien padece neumonía, los alveolos se llenan de líquido o pus. Esto dificulta la respiración y la hace dolorosa. Es una enfermedad contagiosa. Los gérmenes se transmiten por el aire y por gotas que se expulsan a través de la tos y estornudos. Puede afectar a todas las personas, pero es más frecuente en niños y ancianos, o personas con problemas de salud y sistema inmunes débiles. Algunos de los factores que pueden provocar el debilitamiento del sistema de defensa del cuerpo son el tabaco, el alcohol, la falta de nutrientes, diabetes, problemas renales o hepáticos. La causa de la neumonía se produce cuando un gérmen infeccioso invade el tejido pulmonar. Estos llegan al pulmón bien por aspiración, desde la nariz, inhalación o por vía sanguínea. Estos microorganismos pueden ser bacterias, virus u hongos. El más común que causa la neumonía es una bacteria llamada neumococo. Se pueden distinguir varios tipos de neumonía. La neumonía adquirida en la comunidad o extrahospitalaria es el tipo más frecuente, suele ser esporádica y deberse a bacterias como el streptococcus neumoniae, puede deberse a hongos frecuente en personas con un sistema inmune débil, a virus, consecuencia de un resfriado o gripe, muy frecuente en menores de 5 años y suele ser leve. La neumonía hospitalaria se adquiere dentro del ambiente hospitalario, ya sea durante o después de haber estado en un hospital. La neumonía adquirida por cuidado de la salud se da en personas que viven en instalaciones relacionadas con el cuidado de la salud o reciben cuidados en clínicas por largos periodos de tiempo. Como hemos visto que el causante de la infección puede variar entre bacterias, hongos o virus, igual pueden hacerlo los síntomas. Estos suelen asimilarse a los de la gripe, pero se mantienen un tiempo más prolongado. Pueden incluir tos, fiebre, dolor en el pecho al respirar o toser, fatiga, dificultad para respirar, escalofríos, náuseas, vómitos o diarrea. En el momento en el que el médico pueda creer que se padece de neumonía, solicitará una radiografía de tórax, ya que la reacción inflamatoria de los alveolos se visualiza en una radiografía y un análisis de sangre para confirmar el diagnóstico. ¿Existe alguna forma de prevenir la neumonía? Hay pocas medidas que evitan su aparición, ya que lo más común es que se originen por gérmenes que ya se alojan en nuestro propio organismo. Sin embargo, existe una serie de recomendaciones que contribuyen a su prevención, como la vacunación, la práctica de una buena higiene para protegernos de infecciones respiratorias que puedan derivar en neumonía, evitar fumar y mantener fuerte nuestro sistema de defensa, con hábitos tan sencillos como dormir lo suficiente, ejercitarnos regularmente y comer saludable, y equilibrado.